Bueno, gracias Antonella. Con esto ya no tengo que hablar, así que no... Y bueno, lo primero que no soy yo, que... No, 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 esto es un trabajo de equipo, nada sale con uno solo, eso está claro. Entonces, bueno, ya para cerrar estaréis cansados, estaréis aburridos aquí de cuatro horas. Bueno, aburridos no, porque yo el tiempo que he estado no he parado de inspirarme y de emocionarme con las cosas que habéis ido contando. Así que, como creo que todo ha sido igual, gracias a la magia de Antonella, pues vamos a intentar terminar con esto de las misiones. Hace dos años y medio, más o menos, me propusieron, estaba viviendo en Estados Unidos entonces, que solicitara participar en una comisión que iba a haber en la Unión Europea para lanzar una misión de ciudades. Yo en aquel momento, pues lo que era probablemente es como muchos de vosotros, un convencido de que el cambio climático es un problema, ¿no? ¿Aquí hay alguno que todavía crea que no es un problema entre vosotros? No, veo que no. Yo creo que ya está claro, después del informe este del IPCC, aún más claro, no es que las cosas vayan a estar mal, es que ya están mal, es que ya tenemos filomenas, ya tenemos huracanes, ya tenemos eventos extremos, sequías, etc. Entonces, ya estamos viviendo las causas del cambio climático. Entonces, yo estaba pensando, esto está mal. Y nuestras ciudades, entonces daba clase de, bueno, una asignatura de ciudades sostenibles, y nuestras ciudades, yo las vivía que estaban mal, ¿no? Estamos llenos de atascos, de humo, de contaminación, de una situación un poco exasperante, no podemos movernos bien, tenemos miedo porque a nuestros hijos les atropellen, tenemos una vida en las ciudades bastante áspera, ¿no? Bastante difícil. Y eso, pues yo creo que todos compartimos que hay que cambiarlo, ¿no? Y eso es lo que yo pensaba, esto tenemos que cambiarlo. Y creo que todos coincidimos en que hay que cambiarlo, y también coincidimos en cómo hay que cambiarlo. Han surgido aquí muchas soluciones, y todos tenemos en mente, pues tenemos que reducir las emisiones de CO2, tenemos que peatonalizar las ciudades, tenemos que hacerlas más verdes, sabemos lo que hay que hacer. Pero lo que es muy difícil es cómo hacemos esto, ¿no? Si todos sabemos que hay que hacerlo, y todos sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, eso es lo que plantea este enfoque de emisiones. Yo si lo tuviera que resumir, y además está fantástico con las sesiones de hoy, es colaboración radical. Si requiere un compromiso radical, para poder hacer un compromiso radical, necesitamos una colaboración radical. ¿Qué es eso? Pues que la gente de los distintos ámbitos nos sentemos juntos y colaboremos. ¿Cuántos de aquí trabajáis en empresas? ¿Sois de empresas? Unos poquitos. ¿Cuántos de la administración pública? Bien. ¿Cuántos estudiáis? Unos pocos. Bien. Bueno, pues si os fijáis, ha habido manos levantadas por ahí distribuidas, y cada uno estamos en sitios distintos. Unos en la administración pública, otros en las empresas privadas, otros somos sociedad civil, todos somos sociedad civil. Otros, como yo, somos de la universidad o de centros de investigación, de la academia. Pues la clave de todo esto, de conseguir que las cosas cambien, es sentarnos a colaborar en serio. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir sentarnos a pensar cómo podemos resolver esto juntos. No cada uno desde su sitio, no solo Madrid Nuevo Norte como empresa Madrid Nuevo Norte, no solo la asociación de madres que quiere cambiar los entornos escolares, individualmente, aisladamente, sino colaborando todos juntos. Y eso, que también se dice muy fácil, pues es muy difícil de hacer. Entonces, el enfoque de misiones de una amiga de Antonella italiana, Mariana Mazzucato, lo que propone es, con esta idea del ejemplo de Apolo 11, de cómo Estados Unidos hace 40 años dijo, voy a ir a la luna antes de 10 años, pues siguiendo esa idea, si hay algo que nos une a todos, que nos convoca, que nos ayuda a mirar hacia adelante y ponernos, no a mirar nuestro ombligo y lo que nosotros queremos, sino mirar algo que queremos conseguir, entonces, es cuando podemos colaborar. Y la Comisión Europea acaba de lanzar esta misión, hace un mes se ha aprobado oficialmente, la misión de que haya al menos 100 ciudades climáticamente neutras en Europa antes de 2030. Esto de climáticamente neutro, aquí está muy bien, somos todos unos convencidos, pero no es solo reducir las emisiones, es una mejor calidad de vida, es menos desigualdad, es menos brecha de género, es unas ciudades más caminables, saludables, verdes, etc. No es solo reducir emisiones, es tener unas ciudades, si queréis, más sostenibles, en el término amplio, más saludables, seguras, etc. Esto puede parecer una utopía, pero se está consiguiendo, o se está en ello. Ahora se ha abierto una llamada a ciudades para que sean parte de esas 100, que creo que va a haber una adaptación muy grande, pero nos podemos centrar en España, y en España ha dicho Antonella que ya estas cuatro ciudades más grandes, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, han firmado esa declaración hace dos meses en el Senado, comprometiéndose a alcanzar la neutralidad climática, a lanzar una hoja de ruta, que antes ha explicado Antonella muy bien, y que estamos desgranando aquí con muchos proyectos, como Madrid, me refiero a todas estas ciudades, y además el gobierno del Estado también se ha comprometido a poner de su parte lo que puede hacer, que es cambiar regulación, desarrollar incentivos, hacer reducciones fiscales, etc. Lo que puede estar en manos del gobierno central. Eso ya está en España, y esas ciudades están comprometidas a cambiar, y no en abstracto. Una cosa que estamos haciendo, por ejemplo, ahora con ocho, con estas cuatro y con otras, con Vitoria, con Valladolid, con Zaragoza, con Soria, es además hacer esa iniciativa de los entornos escolares que ha salido antes, pero masiva en España. No solo en Madrid, no solo en algunas escuelas de Madrid, sino en centenares de escuelas en toda España. Aprovechando los entornos escolares como un espacio para romper silos. Siempre decimos que tenemos que romper silos, pero tampoco sabemos cómo hacerlo, porque cada uno vivimos en nuestra área y es muy difícil romperlo. Sin embargo, los colegios nos permiten eso, porque tenemos niños y niñas, tenemos padres y madres, tenemos profesores y tenemos un tejido social alrededor de eso que permite trabajar en ámbitos muy diversos. Entonces, se está planteando entre estas ciudades trabajar en todo lo que habéis mencionado antes de los entornos, pacificarlos, mejorar la calidad del aire, conseguir peatonalizar, el camino escolar seguro, que la gente camine a las escuelas, pero también renaturalizar las escuelas, llevar a cabo medidas de ahorro y eficiencia energética, reverdizar las escuelas, conseguir que sean espacios adaptados al cambio climático, donde los estudiantes, los niños y las niñas aprendan mejor, porque en un patio y en un entorno verde donde pueden salir, experimentar y probar cosas, aprenden mejor y conectados con los padres y las madres, porque las madres y los padres pueden participar de esa formación también y pueden participar en iniciativas y colegios que estén abiertos, que no son de 9 a 5, que de 5 a 10 o a 11 puede entrar gente y puede hacer cosas en los espacios y en el verano, si hay unos huertos escolares, se pueden utilizar por la población también y no tienen que estar cerrados los dos o tres meses que no hay escuelas. Entonces, unos espacios de transformación urbana y como eso, en Madrid, por ejemplo, se está no solo trabajando en los colegios, sino en todos los equipamientos municipales, porque si lo pensamos, hay miles de bibliotecas, centros de día, centros de salud, por supuesto, colegios, centros de acogida, etcétera. Y todos esos equipamientos, centros deportivos, todos esos centros, si los pensáis, los usamos todos alguna vez del día, pues esos centros pueden también convertirse en espacio de transformación. Y eso es una de las cosas que está haciendo dentro de este proyecto que se ha mencionado alguna vez, el Madrid Deep Demo, que es demostrar que Madrid puede transformarse profundamente, pero con esta colaboración. Esto no lo vamos a poder hacer ninguno solo. Por supuesto, no lo voy a poder hacer yo ni de lejos, pero ni siquiera todos nosotros tenemos que establecer esas herramientas de colaboración. Y luego, como yo soy de la universidad y como dicen en inglés, hay que andar lo que hablas, no puedes decir solo, sino hacer, pues dentro de la Universidad Politécnica de Madrid estamos intentando aterrizar también esto en nuestros campus y conseguir que nuestros campus sean espacios abiertos, inclusivos, atractivos, de caminar, verdes, de no coches, etcétera. Y entonces, una iniciativa que vamos a empezar a lanzar, esperemos en breve, es que el campus sur de la UPM, que está en Vallecas, que supongo que todos conoceréis, pues sea un campus climáticamente neutro, pero con esta idea de no solo cero emisiones, sino un espacio verde, etcétera. y ahí además lo que queremos es que no sea un espacio desconectado de la población, eso está cerca de un barrio, cerca de un distrito, cerca de un entorno, pues que toda la población del entorno participe en la vida de la universidad, participe en el campus. Los problemas que intente resolver la universidad no sean problemas inventados por un profesor chiflado que tiene una idea loca, sino sean los problemas de la gente real, de los que están ahí al lado. Y que esas personas vengan a la universidad a traer sus problemas y trabajen en colaboración con los profesores para resolver los problemas. Y eso, esperemos que lo podamos hacer gracias a la ayuda de todos, que ya es lo último, diez segundos, pensad dónde de todo eso podéis cada uno colaborar en vuestros centros, en vuestros equipamientos, desde vuestra empresa, desde vuestra situación personal y podéis contribuir a esta ola de transformación. Gracias.